Yo soy puro solomero, de un pueblo de gente armada El miedo no lo conozco, la vida la tengo segura San Pedro es mi mejor amigo, la clave es una sola Negocio en el extranjero, trabajo con gente importante Dinero nunca me falta, el cliente siempre me busca El solomero más buscado, a mi todos me respetan Si quieres que te respeten, tendrás que ser un solomero Para que no te raspen el cuero, por donde quieras andar Me gustan las cosas fuertes, el riesgo es uno de ellos Yo ando en todas partes, a mi nadie me intimida Soy bueno para el negocio, me encantan los billetes verdes Negocio en el extranjero, trabajo con gente importante Dinero nunca me falta, el cliente siempre me busca El solomero más buscado, a mi todos me respetan Si quieres que te respeten, tendrás que ser un solomero Para que no te raspen el cuero, por donde quieras andar Música 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 Música